Vicky Terrazas tuvo un avance bailando merengue. Hoy vi que estás en la competencia. Las rodillas. Que estire la rodilla. Ya estoy en la competencia. Estamos en la competencia. No hay ni cómo sorprender a la gente, ¿verdad? No he podido ganar ningún baile. Yo quiero cumplir un sueño. Ay, cómo es un gacho. Me encantó el paso doble que me había tocado bailar. Pero no pensé que me iba a tocar otra vez de nuevo. Por lo menos tengo algo a mi favor de que hay algunas cosas que más o menos recuerdo, ¿verdad? Yo sé que les va a gustar un poquito más porque es más intenso este baile. Ay, miren cómo me tiene ropa. En la canción de Shakira, ojos así. Así como que así, así. Ella se vuelve loca. No sé qué le pasa. Está loca. No, 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 no. Dale, Vicky, que hay que ensayar. No, no, no. Dale, Vicky, que hay que ensayar, dale. No, no, no. Ay, 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 ay. No, no. Fíjate que cuando sucedió todo el despapalle con el Chaca, dije, ay, ay Dios, como que la cosa ya se está poniendo fuera de control. Espero que cuando regrese el señor Manino, o bueno, perdón, el señor Chaca, espero que ya venga un poco más tranquilo porque si no me lo voy a tener que descontar yo.